Hola, bienvenidos a mi canal, me llamo Clau y el día de hoy les voy a mostrar el kit de bullet journal de una marca mexicana, les dejo la información en la descripción. Primero que nada trae su tarjeta junto con una estampa y un vinil de regalito que dice Enjoy Now. Después están estos dos marcadores que no forman parte del kit, son dos Leplume II de la marca Marvy, en color lila y coral. Y ahora sí, vamos a ver el kit. Aquí te explica qué incluye, pero mejor vamos a verlo. También trae dos tags de kraft, para usar en cualquier parte. Contiene tres estilógrafos de la marca Marvy también, de tamaños .1, .5 y .8. Contiene estas cuatro hojas de stickers, son dos de cada diseño, les voy a mostrar con unos close-ups para que vean mejor. Contiene cuatro hojas de stickers de color en la marca .1, .5 y .8. Contiene dos lagos para que vean mejor. Contiene tres muebles para que vean mejor. Entrezca una carta en la marca .1, .5 y , .7, .5 y ,5 y, .5 y, .5 y, .5 y, .5 y, 5 y, .5 y, .5. Y por último está el bullet journal. Tiene la portada con una textura agradable a mi parecer. Lo que no está padre es que trae la esquina maltratada, pero supongo eso fue en el trayecto y la verdad es que no es nada grave. Lo primero que noté es que las hojas, a diferencia de otros journals que tengo, es que están algo rasposas. Me preocupa que absorba mucho la tinta, pero ya lo veremos en la prueba que haré al final del video. Y me llamó mucho la atención que en lugar de puntos tiene crucecitas. Es diferente y raro al principio, pero me gustó mucho. Trae un listón separador morado, mi color favorito, por lo tanto me encanta. Y como tengo ganas de usar el vinil que mandaron, vamos a ponerlo en la portada. Y guau, se ve este por padre el contraste. Si levanta mucho, lo hace más alegre. Y ahora vamos a hacer la prueba con las plumas y marcadores que tengo. ¡Gracias! 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 Nos vemos la próxima semana. Bye.